Hablando de dónde nos encontramos en la batalla contra el COVID, el progreso que hemos hecho y el trabajo que todavía nos queda por hacer, y comenzar a comprender esto, incluso cuando esta variante Delta ha golpeado a este país de una manera muy duramente, tenemos las herramientas para combatir el virus, si podemos unirnos como país y utilizando esas herramientas. Si incrementamos nuestras tasas de vacunación, protegimos, expandimos las pruebas e identificamos a las personas que no están infectadas, podemos y haremos hacer que la ola se revierta. Va a necesitar de mucho trabajo, va a necesitar de algún tiempo. Muchos de nosotros estamos frustrados con los casi 80 millones de estadounidenses que todavía no se han vacunado, incluyendo, a pesar de que la vacuna es segura y es gratis, tal vez pueden estar confundidos sobre lo que es cierto y lo que es falso sobre el COVID-19. Entonces, antes de mostrar las nuevas medidas para luchar contra el virus que voy a anunciar esta noche, déjeme darle información clara sobre dónde nos encontramos en este momento. Primero, hemos hecho progresos considerables contra este virus. Cuando me convertí en presidente, cerca de 2 millones de estadounidenses estaban vacunados. Hoy, más de 165 millones ya cuentan con esa protección. Antes de asumir el despacho, habíamos ordenado suficientes vacunas para todos. Apenas a semanas de haber asumido el despacho, lo hicimos. Una semana antes de asumir el despacho, el 20 de enero de este año, más de 25 mil personas murieron de COVID-19 esa semana. La semana pasada, esa cifra bajó 75%. Y tres meses antes de asumir nuestra economía con problemas, empecé a crear empleos. Estamos promediando 700 mil empleos por mes en los últimos tres meses. Este avance es real. Pero mientras, si bien que estamos en mejor forma que cuando asumí el despacho, tengo que decirles que hay un segundo hecho. Estamos en una parte difícil y esto podría durar por un tiempo. La variante Delta, que es muy contagiosa, que empezó a golpear a Estados Unidos en julio y que se propagó durante el verano, tal como lo hizo en otros países antes. Si bien la vacuna da una fuerte protección contra los vacunados, escuchamos y vemos las historias de hospitalizaciones, personas que están en su lecho muerto entre los no vacunados en las últimas semanas. Esta es una pandemia de los que no están vacunados. Y es causada porque, pese a que Estados Unidos tiene un programa sin precedentes y éxitos, pese al hecho de que durante casi cinco meses las vacunas gratis han estado en 80 mil distintas ubicaciones, todavía tenemos cerca de 80 millones de estadounidenses que no se han vacunado. Y para empeorar las cosas, funcionarios electos que están trabajando activamente para socavar esta lucha contra el virus, en vez de alentar a las personas para que se vacunen y que se pongan mascarillas, están ordenando morgues móviles para las personas que están muriendo en sus comunidades. Esto es totalmente inaceptable. En tercer lugar, si usted se pregunta, ¿a qué lleva todo esto? Vean la matemática. La vasta mayoría de los estadounidenses están haciendo lo correcto. Cerca de tres cuartas partes de las personas cuentan al menos con una dosis, pero una cuarta parte, 25%, no tiene ninguna dosis. Cerca de 80 millones que no se han vacunado. En un país tan grande como el nuestro, es un 25%, una minoría, una y 25% puede causar mucho daño y lo están causando. Los no vacunados están generando problemas en las salas de emergencia, en los hospitales no están dejando espacio para las personas que tienen patreatitis o que tienen cáncer o un ataque cardíaco. Y cuarto, quiero reiterar que las vacunas dan una protección muy fuerte para una severa enfermedad de COVID-19. Sé que hay mucha confusión y desinformación, pero los científicos del mundo confirman que si uno está plenamente vacunado, el riesgo de una severa enfermedad es muy bajo. De hecho, basándonos en los datos disponibles del verano, solo uno de uno de cada 165 estadounidenses ha sido hospitalizado. Estos son los hechos. Entonces, esto es lo que tenemos por delante. El camino por delante, incluso con esta variante delta, no es tan malo como ocurrió en el invierno pasado. Lo que lo hace increíblemente más frustrante es que contamos con las herramientas para combatir este virus y una minoría respaldada por una minoría de funcionarios electos están impidiendo que logremos superar esto. Estos políticos están haciendo que esta gente se enferme, están haciendo que las personas no vacunadas mueran. No podemos permitir que estas acciones impidan que protejamos a la mayoría de los estadounidenses que están cumpliendo con su parte para tratar de que la vida regrese a la normalidad. Como su presidente, estoy anunciando esta noche un nuevo plan que va a requerir que más estadounidenses sean vacunados para combatir a aquellos que bloquean la salud pública. Mi plan también incrementa las pruebas, protege la economía y va a hacer que nuestros hijos estén más seguros en escuelas y colegios. Estamos hablando de seis amplias áreas de acción y medidas específicas en cada una de esas áreas. Pueden leer más en la página web de la Casa Blanca, whitehouse.gov. Las medidas van a necesitar de tiempo para que tengan un pleno impacto, pero si las implementamos, creo y los científicos nos indican que en los próximos meses podemos reducir el número de personas que no están vacunadas, bajar las hospitalizaciones y muertes y permitir que nuestros hijos vayan a las escuelas de una manera segura y manteniendo nuestra economía fuerte, manteniendo los comercios abiertos. Primero, tenemos que incrementar la vacunación entre los que no están vacunados con nuevos requisitos de vacunación. Para 80 millones de estadounidenses que no se han vacunado, muchos dijeron que estaban esperando por aprobación de la FDA. Bueno, el mes pasado, la Dirección de Alimentos y Medicamentos dio esa aprobación, así que el tiempo de esperar ya se acabó. Este verano hicimos avances con la combinación de requisitos de vacunas e incentivos, así como la aprobación de la FDA. Cuatro millones más de personas tuvieron su primera dosis en agosto más que en julio, pero tenemos que hacer más. Esto no tiene que ver con la libertad o una escogencia personal. Tiene que ver con protegerse a uno mismo y a los que están a su alrededor, o las personas con las que uno trabaja, o las personas que a uno le importa, las personas que uno ama. Mi trabajo como presidente es proteger a todos los estadounidenses. Entonces, esta noche estoy anunciando que el Departamento de Trabajo está desarrollando una regla de emergencia para requerir que todos los empleadores con más de 100 empleados para garantizar que sus fuerzas laborales estén plenamente vacunados o muestren una prueba negativa al menos una vez a la semana. Algunas de las compañías más grandes ya están requiriendo esto. United Airlines, Disney, Tyson's Food, e incluso Fox News. El resumen, lo que vamos a hacer es proteger a los trabajadores vacunados y a los que no están vacunados. Vamos a reducir la propagación incrementando el porcentaje de la fuerza laboral que está vacunada en todos los comercios de este país. Mi plan va a ampliar la tasa de vacunación que emití en el campo de salud. Ya he anunciado que se va a requerir vacunación para todos los empleados de casas que están en el programa de Medicaid y Medicare, porque tengo esa autoridad federal. Estoy usando esta noche esa autoridad para expandir eso, para cubrir a aquellos que trabajan en hospitales, en las instalaciones médicas para atención de personas. Estamos hablando de 17 millones de empleados. Si usted está buscando cuidado en esta instalación, usted debe poder saber que las personas que le están tratando a usted están simplemente vacunados y punto. En segundo lugar, voy a firmar un decreto que va a requerir que todos los empleados del Poder Ejecutivo, todos sean vacunados. Voy a firmar otro decreto que va a requerir que los contratistas con el gobierno federal hagan lo mismo. Si quieren trabajar con el gobierno federal, vacúnense. Si usted quiere hacer con el negocio con el gobierno federal, vacune a su fuerza laboral. Y esta noche estoy removiendo uno de los últimos obstáculos que impide que usted se vacune. el Departamento de Trabajo va a requerir a los empleadores con 100 o más empleados que le dé a esos empleados licencia pagada para que vayan a vacunarse. Nadie va a perder dinero por ir a vacunarse o llevar a sus seres queridos a vacunarse. Hoy, en total, el requerimiento de vacunación va a afectar a 100 millones de estadounidenses, dos terceras partes de la fuerza laboral. Y para otros sectores, emito este llamamiento. Aquellos que ustedes tienen centros de entretenimiento como centros donde dan conciertos, eventos deportivos, conciertos. Por favor, pídale a sus clientes que se vacunen o que muestren pruebas negativas como una condición para que ingresen al local. Y a los médicos de cabecera, a los pediatras, a los médicos generales. Ustedes son las personas más cercanas a sus pacientes. Usted puede ser la persona que logre que una persona cambie de opinión con respecto a la vacunación. Esta noche, les estoy pidiendo a cada uno de ustedes que se ponga en contacto con sus pacientes en las próximas dos semanas. Haga un llamado personal para que esas personas se vacunen. Estados Unidos necesita su involucramiento personal en este esfuerzo tan importante. Mi mensaje a las personas que no están vacunadas es esto. ¿Qué queda por esperar? ¿Qué más necesita ver usted? Ya hemos hecho que las vacunas sean gratis, seguras y convenientes. las vacunas son aprobadas por la FDA. Estamos abriendo de más de 200 millones de estadounidenses que ya tienen al menos una dosis. Hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando y esa negativa nos ha costado a todos. Así que, por favor, hágalo correcto, pero no simplemente tome mi palabra. Escuche las voces de las personas que nos han vacunado, los que están en los hospitales que en sus últimos alientos dicen, si solo me hubiera vacunado, si solo me hubiera vacunado. Es una tragedia. Por favor, que esto no sea una tragedia para usted también. la segunda parte de mi plan es seguir protegiendo a los que están vacunados. La vasta mayoría de ustedes que ya tienen su vacuna, entiendo que ustedes están molestos, enojados con los que no se han vacunado. Entiendo la ansiedad sobre enfermarse, pero como indica la ciencia, si usted está plenamente vacunado, está muy protegido de una enfermedad severa, incluso si usted contrae la enfermedad. De hecho, datos recientes indican que solo hay un caso por cada 5,000 casos de personas plenamente vacunadas. Está lo más seguro que se puede y estamos haciendo todo lo que podemos para que las cosas sigan así, para mantenerlos seguros. Para eso, entramos a hablar de los refuerzos, la dosis que les da más protección que después de la segunda dosis. Ahora bien, yo sé que ha habido alguna confusión sobre los refuerzos, así que déjenme ser claros. El mes pasado, los médicos del gobierno anunciaron de un plan inicial para refuerzos para los estadounidenses vacunados. Creen que los refuerzos podrían dar el nivel más alto de protección. Por supuesto, la decisión de cuál refuerzo dar o cuándo empezar a darlos y quién los va a suministrar va a quedar completamente en la mano de los CDC y los científicos de la FDA. Pero mientras esperamos eso, ya hemos hecho nuestra parte. hemos comprado suficientes refuerzos y el sistema de distribución está listo para operar. Tan pronto como sean autorizados, los que sean elegibles van a poder obtener un refuerzo inmediatamente en decenas de miles de lugares por todo el país para la mayoría de los estadounidenses en su farmacia más cercana y gratis. La tercera parte de mi plan es mantener tal vez lo más importante es mantener a nuestros hijos seguros en nuestras escuelas y colegios abiertos para cualquier padre. No importa qué tan bajo sea el riesgo de una enfermedad cuando se trata de su hijo o de su nieto. Creen en porque yo entiendo. Así que déjeme hablarle directamente. Déjeme hablar directamente. Esto viene en dos categorías. Los niños que van de ocho más que son elegibles para una vacuna ahora y los chicos de once y menor que todavía no son elegibles. Lo más seguro para sus hijos mayores de doce años es vacunarlos. Los vacunan por muchas cosas. Vacúnelos. Eso es lo que adultos en los casos es lo que dicen entre los adolescentes. Se trata de niños que no han sido vacunados en un grupo que está rezagado en la tasa de vacunación. Así que padres por favor vacunen a sus adolescentes. ¿Y qué tal los niños menores de doce años que no pueden ser vacunados todavía? Bueno, la mejor forma para proteger a los chicos esto comienza en casa. Cada padre, cada hermano, cada persona que los entiende debe estar vacunado. Los hijos tienen una posibilidad cuatro veces más grande de ser hospitalizados si vienen en un estado con baja tasa de vacunación. Entonces, usted es padre de un niño, usted se pregunta ¿cuándo será? ¿cuándo estará la vacuna disponible para ellos? Yo respaldo la independencia científica sobre el uso de los chicos. No podemos tomar atajos en el trabajo científico, pero he dejado en claro que voy a hacer todo lo que pueda dentro de mi poder para respaldar a la FDA con cualquier recurso que necesite para seguir haciendo esto de una manera segura y tan pronto como sea posible. Y nuestros médicos están comprometidos para mantener al público actualizado sobre este proceso. Así que los padres puedan planear las cosas. Ahora, las escuelas. Sabemos que las escuelas y los colegios siguen la ciencia e implementan medidas de seguridad como las pruebas, el uso de mascarillas, ventilación adecuada y hemos dado el dinero para esto, el distanciamiento social, las vacunas y los niños pueden estar sin COVID en las escuelas. Hoy en día, cerca del 90% del personal de las escuelas está vacunado. Tenemos que llevar eso a 100%. Mi gobierno ya ha requerido que los profesores en las escuelas que manejan el Departamento de Defensa, yo tengo la autoridad por el Departamento del Interior para que se vacunen. Esa es la autoridad que tengo. Esta noche estoy anunciando que vamos a requerir que todos los 300,000 educadores en el programa federal de Head Start, estos deben estar vacunados para proteger a los más jóvenes, a nuestros ciudadanos más valiosos y darle tranquilidad a los padres. Y esta noche le pido a todos los gobernadores que requieran vacunación para todos los profesores y personal. Algunos ya lo han hecho. Necesitamos que más lo hagan. la vacunación en la escuela no es nada nuevo. Esto funciona. Es abrumadoramente respaldado por los sindicatos de profesores y todas las autoridades escolares que están haciendo las cosas correctas por nuestros niños siempre van a estar del lado de ustedes. Y mi plan también hace que algunos funcionarios que los están socovando a ustedes en estas acciones que salvan vidas. En este momento autoridades locales tratan de mantener a los chicos seguros en esta pandemia mientras que el gobernador se enfrasca en una lucha con ellos e incluso se amenaza con quitarle los salarios o los trabajos. Miren, esto es bullying, intimidación en las escuelas. Y esto no ayuda a que los gobernadores a luchar contra la pandemia utilizaré mi poder como presidente para apartarlos del camino. El Departamento de Educación ya comenzó a tomar acciones legales contra los estados que están socavando la protección de las autoridades escolares. Cualquier profesor autoridad escolar cuya paga sea retenida por hacer lo correcto. Nosotros vamos a restablecer ese dinero por el gobierno federal al 100%. Se los prometo. Los voy a respaldar. La cuarta parte de mi plan es aumentar pruebas y el uso de mascarillas. Desde el inicio, Estados Unidos fracasó en hacer bastante con el tema de pruebas. Para controlar la variante Delta, estoy tomando medidas para que estas pruebas estén más disponibles, sea más asequibles y más convenientes. Utilicé la ley de producción de defensa para incrementar la producción de rápidas pruebas, incluyendo aquellas que usted puede utilizar en casa. Esa producción se está incrementando, mi gobierno está trabajando con detallistas como Walmart, Amazon y Kroger y esta noche estamos anunciando que en la próxima semana estas empresas van a empezar a vender pruebas rápidas a costo en los próximos tres meses. Con esta reducción de precio rápida para pruebas en casa, estamos hablando de una reducción del 30%. También vamos a expandir las pruebas gratis en 10,000 farmacias por todo el país y vamos a comprometer 2,000 millones de dólares para comprar cerca de 300 millones de pruebas gratis para centros comunitarios, a los bancos de alimentos, a escuelas, para que cada estadounidense, no importa el ingreso que tenga, pueda tener acceso a pruebas convenientes y gratis. Esto es importante para todos, especialmente para un padre o un hijo, alguien que tiene un hijo que no está lo suficientemente, no tiene edad para ser vacunado, que pueda hacer su prueba en la casa y los que están alrededor de él. Aparte de las pruebas, sabemos que la mascarilla frena la propagación del virus. Por eso, cuando asumí el despacho, pedí que todos los edificios federales y en los terrenos federales y en las aerolíneas y en todos los medios de transporte utilicen mascarillas. Esta noche estoy anunciando que la Administración de Seguridad en el Transporte, el TSA, va a duplicar las multas a los trabajadores que se niegan a utilizar mascarilla. Si usted viola las leyes, prepárese para pagar. Y, por cierto, muestre respeto. La ira que usted ve en televisión hacia los que trabajan en el avión y está mal. Es algo feo. La quinta parte de mi plan tiene que ver con proteger la recuperación económica. Debido a nuestro programa de vacunación y el plan de rescate estadounidense que fue aprobado en este gobierno, hemos tenido creación récord de empleos. Ese crecimiento económico que no tiene Parangó en 40 años no podemos dejar que personas no vacunadas afecten que esa recuperación se revierta. Así que esta noche estoy anunciando más planes para proteger esa recuperación. Vamos a expandir los programas de préstamos por desastres de COVID. Ese programa va a permitir que los pequeños negocios puedan pedir hasta 2 millones de dólares para seguir avanzando si el COVID-19 impacta sus ventas. Estos préstamos de bajo interés no requieren pago en dos años y se pueden utilizar para contratar y mantener empleados, para incrementar inventario o incluso pagar el costo que se han acumulado desde la pandemia. También voy a tomar medidas para ayudar a los pequeños negocios para mantenerse a flote durante esta pandemia. En sexto lugar, vamos a seguir mejorando el cuidado de aquellos que se enfermen de COVID-19. A principios de julio nos anuncié el emplazamiento de equipos de respuesta. Estos equipos son expertos del Departamento de Salud, de los CDC, del Departamento de Defensa y de FEMA, del Departamento de Manejo Federal de Emergencias para ir a las zonas donde hay que frenar el incremento de COVID-19. Desde entonces, el gobierno ha emplazado más de mil empleados entre médicos y enfermeras para médicos en 18 estados. Hoy, estoy anunciando que el Pentágono va a incrementar, va a duplicar el número para ayudar a sus compatriotas en los hospitales. Además, estamos incrementando la disponibilidad de medicinas recomendadas por médicos, no por los que promueven las conspiraciones. Los tratamientos monoclonales han reducido hasta el 70% las hospitalizaciones. También hemos distribuido 1,4 millones de estos tratamientos para salvar vías y para reducir la presión sobre los hospitales. Esta noche, estoy anunciando que vamos a incrementar el incremento de envío para esos tratamientos de anticuerpos en 50%. Antes de cerrar, déjenme decir esto. Las comunidades de color están muy impactadas por este virus. Mientras continuamos con esta batalla, vamos a garantizar que la equidad siga siendo el centro de nuestra respuesta. Vamos a garantizar que todos puedan ser alcanzados por las medidas. Mi primera responsabilidad como presidente es proteger al pueblo y que tengamos suficientes vacunas para todos los estadounidenses, incluyendo suficientes refuerzos para todos los estadounidenses. También sabemos que este virus va más allá de nuestras fronteras. Por eso es que mientras ejecutamos este plan aquí en casa, tenemos que seguir luchando contra el virus en el exterior. Con el arsenal de vacunas, nos sentimos orgullosos de haber donado más de 140 millones de vacunas en tantos países, incluyendo más que Europa, China y Rusia combinados. Ese es el liderazgo estadounidense en el escenario mundial y ese es solo el comienzo. También hemos anunciado 500 millones de vacunas más tipo Pfizer compradas para donar a 100 países de bajos ingresos y voy a anunciar más medidas para ayudar al resto del mundo más adelante del mes. Tal como presenté parte de mi plan de la pandemia para que nuestra población no se encuentre sorprendida el próximo mes, también voy a liberar detalles de nuestro plan. Así que déjeme cerrar con esto. Hemos hecho tantos avances en los últimos meses. El reciente incremento en la vacunación en agosto ya está teniendo un impacto en algunos estados en los casos que están bajando en días recientes. Incluso así estamos en un momento crítico, en un momento crítico. Contamos con las herramientas, ahora simplemente tenemos que terminar el trabajo con la verdad, con la ciencia, con la confianza y juntos como una nación somos Estados Unidos de América. No hay nada, no hay una sola cosa que no podamos hacer si lo hacemos juntos. Así que permanezcamos juntos. Que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a todos los que siguen sirviendo en la lucha de batalla contra esta pandemia y que Dios proteja a nuestros efectivos. Vacúnense. Escucharon ustedes al presidente Biden su alocución con esta nueva estrategia de vacunación. No responde preguntas dijo esta es una pandemia de los no vacunados. Gracias a Luis.